Y hoy toca preparar primero, miren, una gelatina de brujita, vean. Espero que les guste. ¿Quieren ver cómo la hice? Pues, acompáñenme. Hola, hola, mis sazoneros y sazoneras. Bueno, para esta gelatina vamos a utilizar de estas que yo tengo aquí dos de sabor de uva. Estas son de agua, miren, tengo dos. Y son sabor uva. Yo no conseguí una que es como negra, no la conseguí, pues voy a utilizar esta de uva. Y esta que es de sabor maracuyá, las dos son de agua. Y yo aquí tengo colorantes artificiales comestibles. Este es color naranja y negro. Obviamente vamos a utilizar un molde, miren, yo voy a utilizar este, que es como un sombrero más o menos. El chiste es que se vea como una falda, ¿no? Y bueno, estos son todos nuestros ingredientes. Y bueno, ya saben que siempre hay algo que se tiene que hacer primero. Yo aquí tengo el aceiterito. Le voy a poner un chorrito de aceite aquí al molde. Y con una servitualla. Bien. Voy a untar muy bien este aceitito en todo, en todo el molde. Tratando de que pase por todas las hendiduras de este moldecito. Y una vez que ya haya pasado todo eso, que ya está bien untado, lo voy a llevar al congelador. Y bueno, yo aquí ya tengo agua que, si se fijan, está caliente. Y el sobrecito dice que se disuelva en cuatro tazas de agua. Pero yo voy a utilizar dos de esta que es de uva. Y en vez de ponerle cuatro tazas, le voy a poner tres por cada sobrecito. Así es que es un total de seis tazas de agua. Vamos a agregar la gelatina. Esto es con el propósito de que la gelatina quede firme. Vamos a disolver muy, muy bien. Y lo mismo vamos a hacer con la otra, con la de marajulla. Igual, en vez de cuatro tazas de agua, solamente le voy a poner tres. Miren, aquí no se va a apreciar bien el color. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar aquí tantito de esta gelatina que es color uva. Es que si yo la pongo así, va a quedar muy transparente. Y no quiero que quede un color un poquito fuerte. Ahí sí se aprecia. Y le vamos a poner unas gotitas de negro. Les digo que yo estoy haciendo esto porque yo no conseguí la de Gary que es black. Bueno, negro obviamente. Mira. Yo creo que le voy a poner una gotita más. Para que se vea negra la faldita. Unas dos gotitas más. Y el naranja lo estoy mirando que sí se ve bonito. Pero de todas maneras yo le voy a agregar un poquito de colorante para que se vea más, más naranja. Y bueno, miren, ya. Aquí ya le puse el colorante para que quede así bien intensa. Y aquí ya quedó negro. Obviamente aquí está la otra parte, ¿eh? No crean que solamente es esta. Y yo voy a esperar a que enfríen un poco. Miren, esto es opcional. Si ustedes lo quieren dejar así, como está de ese color, así este. Pues, como transparente lo pueden dejar. Pero a mí me gusta que se vea distinto, que tenga como que un color más, más intenso, más así de, como de Halloween. Y yo le voy a poner leche condensada. Para que se vea un color así como más intenso, hay que revolverlo bien. La gelatina no está completamente fría. Les dije que solamente iba a esperar a que se enfriara un poco. Y obviamente, pues, le vamos a poner un poquitito más de color. Para que se vea más, más intenso este naranja. Vean, como que el otro se veía bonito, ¿no? El cristalinito. Pero así ya se ve como más, más vibrante el color. Pero eso ya va a ser, depende de ustedes, ¿eh? A esta no le vamos a poner nada. Esta sí ya quedó así. Va a ser una falda, pues, negra. O morada, no sé. Y bueno, yo ya saqué el molde del conge. Vean que está sobre un traste. Como una base. Porque si yo lo pongo sin nada de eso, pues, se va a laver. No, así no lo quiero. Quiero que sí esté, esté en una basecita. Para que no se vaya a hacer este, pues, se vaya a menear y quede disparejo. Y pues, vamos vaciando la gelatina. Y ahí ya le eché un primer cucharón. Ahí va el segundo. Y así, hasta que echemos toda la gelatina. Y una vez que ya agregamos toda la gelatina, la oscura, vamos a llevar al refrigerador a que cuaje. Miren, ya está la gelatina. No está así como que al 100 cuajada. Porque ustedes la dejan que super cuaje. Pues, lo que va a pasar es que la gelatina que le vamos a poner a continuación, no va a pegar. Vamos a ponerla despacito. No de golpe. Despacito. Así vamos a poner toda nuestra gelatina. Vean qué bonito color se le mira. Y bueno, una vez que ya se vació toda, ahora sí ya se va al refrigerador. Yo lo estoy haciendo ahorita que son como las 7 de la noche. Yo lo voy a llevar toda la noche hasta el día siguiente. Y bueno, miren, yo ya saqué aquí mi gelatina. Aquí tengo el plato donde la voy a desmoldar. Está un poco húmedo. Y ya saben que primero, pues, dejen quitarla de aquí. En estos moldes no hay tanta ciencia. Nada más hay que hacer así para que le entre aire. Se alcanzan a ver. Miren. Así. Y ya una vez que ya está así, nada más ponen el platito donde la van a desmoldar. Y a ver. Una, dos, tres. A ver. No sé si alcanzan a mirar. Que ya bajó. Y ya simplemente quitamos el molde. Y así es como queda esta hermosa gelatina. Y miren, yo conseguí esta muñequita, que es una brujita. Simplemente le puse un palito. Vean, porque es de los dos lados. Y ya simplemente ustedes hacen esto. Ponen el palito así en medio de la gelatina. Miren. Así es como queda esta brujita. Y bueno, miren. Así es como ya quedó esta gelatina en forma de brujita. Miren. Qué bonita se ve. Su faldota. Vean qué bonita. Yo conseguí este. Estos. Miren. Así. Bueno. Espero que esta recetita o esta idea les haya gustado. Y, híjoles, es que no la quiero probar. Porque la verdad está muy bonita. Como para probarla. Pero bueno, vamos a probarla. A ver qué tal. Ya saben que la gelatina, pues, sabe a gelatina. No tiene ningún otro sabor extra. Es que vamos a probarla. Ahí está la gelatina. Y ahora no la voy a probar. Yo la va a probar Dania. A ver que Dania diga qué tal está la gelatina. ¿Qué tal está, Dania? Está muy buena. Está rica, ¿verdad? Ajá. Así es que miren, ya saben. Tienen que preparar esta deliciosa gelatina. Y si les gusta esta receta, denle like. Compartan este video en todas sus redes sociales. Y síganme para más recetas. Y feliz Halloween y Día de Muertos.